Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para más razones y el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos zombies callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje Junto cruzamos los umbrales El pecado Con el cuñal de la pasión No desgarramos Sin el amar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical Nos incendiamos Y en un instante sin saber Que no dejamos Ni una gran mitad de ilusión para después No desgarramos los umbrales Eso no más Alegría en el dios ¿Verdad? Era por el amor Llega con el amor Y no vio la madrugada Como lo que eras En el arco y diciéndonos adiós Amor salvaje Juntos cruzamos los umbrales El pecado Con el puñal de la pasión Sin derramar ni una gotita de dolor Hermano del alma La chaya es esto Felicidades, salud Buen año para todos los argentinos Que este intercambio cultural De nosotros de acá Y el rebote de ustedes hacia nosotros Que nos alegra compartir Yo tenía otro programa para cantarle Pero la chaya es así Sube el negro, sube el otro negro Sube el otro cantor Se arma una joda Y dígame si no es lindo Dígame si no es lindo Cuando se improvisa y se hace todo esto Yo he traído a toda esta gente Con muy, muy, muy músicos Muy todo para darle música, música, música Pero la chaya es así La chaya es joda Y que se mueran los aburridos Vamos Salud Pascualito Vota el bombo y vení Por la salud de Pascual Por la despedida del Chato Bazán Que no lo tenemos tantos años juntos El año que no vino Pascual se salvó de dos ACB Con la salud de Pocho Que ahí está recuperándose De un tumor de su garganta Allá dale a Pocho Para que se cure Que crean dioses desgraciados Y no se va a morir también Claro Por todos Por todos nuestros músicos Nuestra gente que trabaja abajo Arriba Todos los técnicos Para todos Los que están al frente Haciendo el sonido Para ustedes Para Segovia Y para Curuche Y para todos los que están acá Setera Todos los que trabajan día a día De noche a noche En los festivales hermanos Y así también Como trabajan Toda la gente que está abajo Lamentamos lo que le ha pasado Anoche a todos El hecho de que Caso hubo Menos mal que no ha sido Más allá de todo esto Pero hay mucha gente Mientras ustedes se alegran No lo ven Todo esto que están vestidos de negro La policía La guardia Trabajan a muerte Para que ustedes se diviertan Así que fuerte el aplauso Para ellos hermanos A todos Para todos Dios lo bendiga a todos Amor salvaje Junto cruzamos Los sombras del pecado Con el pie de la paz Nos desganamos Siempre la mar De una agonita De dolor Amor salvaje Como nace el bar Tropicano Si saneamos Y en un instante Sin saber Que nos dejamos Y una revista De ilusión Para la espécie ¡Eh! ¡Es la última! ¡A la vecina! ¡Levantamos el aplauso Para este cantante nuestro ¡El chameño! ¡A la vecina! Yo que fijé las reglas Que llevé las riendas Que hice la ley Tú que ponías cara Carita de nada Dejándome hacer Yo que un amor dejaba Cuando otro llegaba Sin comparecer Tú si no salgo al arte Poquito más tarde Me hiciste caer En tu boca mordí la manzana Carmín Le deseo una tentación Pero no imagines Que evitando la ley Que la trampa quería yo Tú que un amor dejaba Y la manzana Carmín Le deseo una tentación Pero no imagines Que evitando la ley Que la trampa quería yo Pura ley es pura trampa Inventamos amor Y seguimos adelante Corazón a corazón ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! No me quiero oír Tú si no me hubiera un dedo Me dices el lleno Que te puse a ti Que tu boca mordí la manzana Carmín Le deseo una tentación Pero no imagines Que evitando la ley Que la trampa quería yo Que tu boca mordí la manzana Carmín Le deseo una tentación Pero no imagines Que evitando la ley Que la trampa quería yo Pura ley es pura trampa Inventamos amor Y seguimos adelante Corazón a corazón Pura ley es pura trampa Inventamos amor Y seguimos adelante Corazón a corazón Señoras y señores El chaqueño palavecino En la Chaya 2013 Le demos el aplauso sincero A este enorme artista argentino Para que se lo lleve en el corazón Gracias Oscar por venir Otro año más Y vivir Este gran encuentro De los riojanos Y de todo el país Bien fuerte El aplauso para el chaqueño Gracias Oscar Gracias a todos los músicos Por estar Esta noche aquí Señoras y señores La fiesta continúa Recién ¿Qué hacemos? Le pedimos una más Que sea con un grito Chayero bien fuerte Otra El chaqueño Salud América Salud Argentino ¡A los riojanos! ¡La rioja vuelve al frayal! ¡Para el chaqueño, para la vecina! La fraca ya está temblada, los hombros bien estiraos, es que se viene la chaya. La fraca ya está temblada, los hombros bien estiraos, es que se viene la chaya. La fraca ya está temblada, los hombros bien estiraos, es que se viene la chaya. La fraca ya está temblada, los hombros bien estiraos, es que se viene la chaya. La fraca ya está temblada, los hombros bien estiraos, es que se viene la chaya. La fraca ya está temblada, los hombros bien estiraos, es que se viene la chaya. La fraca ya está temblada, los hombros bien estiraos, es que se viene la chaya. La fraca ya está temblada, los hombros bien estiraos, es que se viene la chaya. La fraca ya está temblada, los hombros bien estiraos, es que se viene la chaya. La fraca ya está temblada, los hombros bien estiraos, es que se viene la chaya. La fraca ya está temblada, los hombros bien estiraos, es que se viene la chaya. La fraca ya está temblada, los hombros bien estiraos, es que se viene la chaya. El Chaya está temblada, los hombros bien estiraos, es que se viene la chaya. El chaya está temblada, los hombros bien estiraos, es que se viene la chaya. y esta noche